Más que celebrar, siempre reivindicar, reivindicar porque la situación sigue siendo precaria para las mujeres, las mujeres siguen siendo asesinadas, hay que hacer un plante ya y continuar reivindicando sin descanso. Nos gustaría visibilizar todas las mujeres que no están, que no están bien y no pueden ni siquiera plantearse el hacer un paro como este, porque bien porque tienen una situación precaria, bien porque están en los CIEs, bien porque están en situaciones de guerra, hay múltiples circunstancias en que las mujeres están completamente marginadas y no tienen ni siquiera la oportunidad de salir a defenderse y a reivindicar. ¡Hora, corroja, feminista! ¡Hora, corroja, feminista!